La brisa de la mañana En sus ondas el verdor de nuestras frondas Y el azul de nuestro cielo Con el ola, con el ola Y el azul de nuestro cielo Con el ola, con el ola Y el azul de nuestro cielo Coge por la guarda, yo voy a ir En el cubano boía La vida también despierta Cuando el gallo siempre alerta Lanza al aire su cantío En la cocina de guano Y de troncos de palmera Hierve y en la cafetera El rico y sabroso grano Con el ola, con el ola El rico y sabroso grano Con el ola, con el ola El rico y sabroso grano Vaya guajiro Oh, que pa'lizón de cancha Chaca, sale para mi Dios Si son los ricos de mi día Esta es la morada guajira Melodía Una pareja guajira sale cogida del brazo Él aprieta en su regazo, ella lo besa y suspira En su caballo galano, parte el guajiro ligero Y se pierde en el potrero, cantando un punto cubano Oreola, oreola, cantando un punto cubano Oreola, oreola, cantando un punto cubano